Y uno de los requisitos indispensables para salir a la ruta es tener el tanque lleno. Pero eso es cada vez más complicado en la Argentina, o así al menos lo refieren las ventas. Previsible caída en las ventas de combustible a raíz de los aumentos de precio. ¿Cuánto es el total de la venta de combustible? Bueno, dirás, no es tanta. 1% es lo que cayó el mes pasado. Pero acá hay que marcar cómo está cambiando el hábito del consumidor de combustible. Porque sabemos que la demanda de combustible es algo inelástico. Si te tenés que mover, si tenés que trabajar con el auto, no podés dejar de cargar nafta. Pero podés elegir qué nafta le cargas. La nafta premium cayó 7% la venta. Esto es reflejo directo de un ajuste en el bolsillo. Por eso, en contrapartida, subió la venta de nafta super. Cayó 7% la premium y subió 4% la premium. El gasoil, en definitiva, es lo que termina descompensando todo y marcando una caída porque cayó también 3% la venta de gasoil. Esto te da un combo de un 1% abajo, la venta de combustible, que es un preanuncio de lo que se viene y el ajuste generalizado en el consumo. Como general y también de nafta.